¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero enseñar a hacer unas cajitas de cassette que me encantaron y quise compartirlas con ustedes. Me parecen muy bonitas estas cajitas ya que las puedes usar para poner algunos accesorios. O algunas cositas pequeñas. En la cajita de información les voy a estar dejando el enlace para que puedan descargar la plantilla. Vamos a empezar con nuestro video. ¡Comencemos! Aquí ya tengo mis plantillas. Normalmente en casi todos mis tutoriales uso la hoja opalina y en esta ocasión imprimí algunas plantillas en color en opalina y otras de color blanco. Me gusta mucho este tipo de hoja porque se puede moldear y es el mismo grosor de una cartulina. Entonces voy a estar utilizando estas plantillas. Voy a decorarlos con plumones. También puedo utilizar algunas pinturas pero en esta ocasión voy a estar utilizando plumones. Y para las hojas que son de colores simplemente las voy a recortar y vamos a ver cómo nos queda. Lo que haré es decorar nuestra plantilla blanca. Puedo ponerle algunos puntitos, rayitas o simplemente mezclar los colores. ¡Gracias! 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 Una vez ya decorada la plantilla recortaremos e igual vamos a hacer en la parte donde aparece una tijerita. Una vez que ya tengamos recortada nuestra plantilla doblaremos en estas partes para formar nuestra caja. ¡Gracias! 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 Y así nos ha quedado nuestras hermosas cajitas de cassette. Espero te haya gustado tanto como a mí. Lo puedes hacer también de un solo color o de un solo tono como estas para meter algunos accesorios o algunas cositas pequeñas. Si eres nuevo por aquí te invito a que te puedas suscribirte y que actives la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando subo videos nuevos. Estaré subiendo contenido en Instagram TV. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito día. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.